Arregla tu situación Ella también se merece vivir su felicidad Todas las franeles más siguen pasando los meses Ya te ha pagado con creces la pasión que le entregaste Es hora de que te aclares, decidiste a desiderio Es un asunto muy serio la lealtad que le juraste Si más vale un día rojo que cien días amarillos en Carala Sé sencillo, explícale bien el mojo Ahora no sirve ser flojo, ni por ella ni por vos Si te queda algo de amor, volvelo sinceridad Y decíle la verdad, que es mejor para los dos No me vengas con la duda que hoy te sirve de consuelo Las estrellas en el cielo y el chamollo es carne coruda Lo meditas más que un poda Y si ya se terminó, aprendí a decir que no En Carala no la files La lástima es para los giles No para hombres como vos Hup, hup, hup Hup, hup, hup Hup, hup, hup